Oh, 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 si, 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 si Solo pienso en ella desde que la vi que otro chico es Y me gusta a mí, yo quiero su amor Y ella tiene aquí el interés Oh, 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 si, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, si aunque puedo hacer Si ella tiene aquí en querer Y juntos pasan y les pido Y pasan cerca de mí Yo sé que tontas ni llantos Y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Bomba, bomba Acabando Sé que no está bien Que no puede ser Pienso en su amor Que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella tiene aquí en querer Y juntos pasan y les pido Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es brillando Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, mira cómo van Agarraditos de mano Quique Quique, yo sigo Agarraditos Quique, yo sigo Y mi tonto amor No puedo olvidar Solo olvidaré Si puedo encontrar Una chica igual Que solo me quiera A mí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Rafa, yo encuentro otra ¿Soh? 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 Gracias por ver el video.